Saludos a sus seguidores de la Academia Deportiva y del Baloncesto Superior Nacional en Puerto Rico. Nos encontramos aquí en el Coliseo, Guillermo Angulo, Casa de los Gigantes de Carolina, y me acompaña por aquí un novato en esta liga, de los vaqueros de Bayamón, Brian González. Brian, antes que todo, ¿qué se siente jugar en el Baloncesto Superior Nacional en Puerto Rico? Bueno, papi, primeramente agradecer con papito Dios por darme la oportunidad de pertenecer en esta liga, la liga número uno del Caribe, y nada, súper bendecido, me siento bendecido. Un sueño desde chamaquito, desde nene uno ve esto muy lejos, pero cuando uno trabaja el esfuerzo, la dedicación, el tiempo que uno le dedica, uno a veces tiene que perder tiempo con la familia, tiempo con seres queridos, pero valió la pena, valió la pena todo el sacrificio que tuve que tener y estamos aquí ahora. Producto de las categorías menores en Puerto Rico, me dijiste que eres de San Lorenzo, que desarrollaste en escuelas públicas hasta que luego se te da la oportunidad de estar en colegio, pero mayormente jugaste en pública. Mano, venir de pública, venir como quien dice desde abajo y lograr jugar en la liga más dura de aquí. Ese, muchos jugadores vienen de colegio, tú jugaste tu último año para tu desarrollo en pública. Esos chamos que nos están viendo, para ti, representar a la pública porque la realidad es que la representan y los que te están viendo de pública, ¿cómo se siente y el mensaje que le llevas a ellos? Papi, yo digo que cuando tú te sacrificas, los límites te los pones tú en la mente, ¿me entiendes? Yo creo que no hay límites que tú no puedas sobrepasar después de tantos sacrificios que uno hace. Y sí, vengo de las públicas desde pequeño, pero si te digo, yo vengo de ser gordito, de no saber lo que es coger un balón de baloncesto, de no driviar. O sea, hay mucha gente ya con ese desarrollo nato desde que nacen. Yo no, yo tuve que venir desde abajo, como tú dices, poco a poco, ir entrenando, haciendo lo poquito que uno sabía, ir corriendo por ahí en la Jarda, en San Lorenzo. Y pues, ¿me entiendes? Los chamacos yo digo que no se quiten, que si tú te lo propones lo vas a lograr, pero todo tiene una dedicación, un tiempo y mayormente el apoyo de tu familia. El apoyo de la familia es excepcional, el apoyo que yo tuve desde chiquito. Mi familia nunca me dijo no y a veces sin tener. Daban lo poco que tenían para verme triunfar y gracias a Dios, a ellos estoy aquí hoy día. Es duro, echar a tu familia, echar a esa gente de la escuela pública. Mano, y también, pertenecer a los campeones vaqueros de Bayamón. Háblame. Wow, cuando me cogieron me quedé sin palabras realmente, porque como tú dices, el equipo campeón. ¿Quién se va a imaginar que en una primera ronda te coja un equipo campeón? Pero aquí estamos, ¿me entiendes? Dios me dio esa bendición de pertenecer a este equipo. Grandes jugadores al lado, con Mojica, con Ángel Rodríguez, Javi González. Son tipos que, a pesar de todo el nombre que ellos tienen, te ayudan, te aconsejan y quieren lo mejor para uno. Un novato, un rookie, pues, ¿me entiendes? Uno es, como se dice, un baby aquí en la liga. Pero ellos van, te llevan y cada consejo que tú les pidas te lo dan. Y enviar un saludo para terminar a esas fanáticas de los vaqueros de Bayamón que están activas ahí. Nada, este, estamos activos, este, los esperamos aquí en el Guillermo Angulo, este, gracias por el apoyo toda la temporada. Seguimos trabajando duro para ese va a actuar. Aquí reportando para la Academia Deportiva.